Si te vas ahora, no vuelvas más, si es para siempre Ahora si te vas, solo por un rato, dímelo ya, dímelo ya La vida de hoy tiene tanto que dar, que no tiene sentido Que te quedes conmigo, anda vete nomás Hace bien la distancia y rodando descubras los caminos del mundo Yo sé que volverás a gozar junto a mí De nuevo, de nuevo, nuevo No es fácil amar a una mujer Si te vas ahora, vete sin temor, a culpa y a placer Y si no vuelves más, escríbeme siquiera una postal o dos Diciendo cómo va, nada fácil es amar de verdad Sabiendo además que se va a llorar Además, llorar nunca vino mal Y por tanto, amiga, en el fondo del alma Guardar la verdad sin decir ni hablar Nada, sin decir ni hablar nada Nada, sin decir ni hablar nada No es fácil amar a una mujer 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 Gracias por ver el video.